¡Hola Amigooooos! Hoy estamos en el Parque Samanes. Yo me llamo Bianca y a mí me gusta mucho patinar el parque. Y ahora estamos aquí en la pista de patinaje. Nos vamos para allá a ver qué hay. Vamos. Ay, se siente muy rarito. Estamos en el juego bica-brinca. Y nunca subí en un juego así. Así que es una visita. Me voy a saltar muy bien. Vamos. 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 Vamos.